Y en el mes de agosto hay una nueva moneda de cambio en el suroeste de Florida y se trata de las vallas de palmas enanas americanas y es que es un fruto que es requerido por laboratorios del mundo para sintetizar sus propiedades beneficiosas para el tratamiento de enfermedades que están relacionadas con la próstata. Se estima que un solo comprador adquiere por día entre 20 a 40 mil libras del producto a lo largo del estado. Es tal el boom del fruto que incluso el condado Collier ha encarcelado a dos personas acusadas de robar las vallas directamente de las palmeras. Los compradores no preguntan de dónde viene y el producto es también recolectado y lo roban desde los árboles. El total de la producción del fruto se realiza en la zona agrícola de Imocali.